Todo fue a través de la primera residencia donde estuve durante los dos primeros años de la carrera al venir aquí a Madrid que es una congregación de monjas que se llama Sagrado Corazón y entonces tienen residencia y tienen también un hogar para niños y niñas y fue a través de ahí El voluntariado está establecido de 6 a 8 de la tarde que es cuando las niñas llegan del colegio, se deduchan y tienen un periodo para hacer tareas entonces eso es lo que hago yo apoyarles las tareas, si tienen dudas, si tienen exámenes, echarles una mano ¿Dónde saco el tiempo? No sé, el día tiene 24 horas Duermo, voy a clase e intento dejarme ese tiempo para ir y lo que no me da tiempo hacer en ese tiempo pues lo hago de noche Pues creo que es lo mejor que hay No sé Estás cansado de la rutina y vas allí y un poco es también un ejercicio de humildad y de evadirte de que en realidad tus problemas no son nada y que hay otros que necesitas más que tú entonces es muy gratificante además las niñas desde el primer día te conocen te abrazan, te lo hacen todo muy fácil entonces es lo mejor que hay